Continuamos con la Policía Nacional que detuvo alrededor de 23.692 personas en operativos realizados desde el 12 al 25 de diciembre, 228 de estas que ya figuran en los registros policiales. También se incautó de 1.991 bocinas, se depuraron 34.564 vehículos de los cuales 954 fueron retenidos y también drogas. 1.478 porciones de marihuana, 258 porciones de cocaína, 661 de crack y 44 pipas de agua o juca. Paez Aibar destacó también que fueron apresados dos haitianos acusados de dar muerte a dos hombres en hechos separados que ocurrieron en el Almirante Santo Domingo Este y en el Batey de Santa Fe en San Pedro de Macorís.